Yo de pequeña estaba gordísima Y después fue una mía delgada Chicos, yo me voy a subir el escudo primero ¿Cómo es? ¿Cómo es Leblanc? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo es Leblanc? Lucian y Fitz, somos buenos Sí En especial Lucian O sea que cuidado abajo Es plata Plata 3, ¿fue? No sé si es o fue La madre ¿Qué hago? ¿Me subo lo de parar? Ah, me subo lo de parar, qué coño Oh, pone algo Se han generado súbditos Prozacos No hay fortaleza en la servidumbre No, ¿para qué le pones eso, güey? Qué te... ¿Alberto puede hablar o qué? Sí, sí puede No le apetece No le apetece, lo toco un pulo otra vez Después de lo de ayer estaba de bajón Es que claro, a ver, nosotros tenemos un problema Me cago en su puta madre No, es que no hablo No, es que no hablo Como veis como me tiene silenciado Pues no, ya no hablo ¿Para qué vas a hablar? ¿Para qué voy a hablar? Hostia, ¿qué hace aquí? Amu, viene su porto Sí, sí, viene su porto Amu Por eso está diciendo Yo que no sabía si cogerme el... Y subirme lo otro primero Yo creo que eres counter de Lucian Además, ¿eh? Curaría Me mató subir el escudo Pero ya, además Escudito por aquí Gobernaré Fregú Me mató No Vivir conmigo Y ya, con la sufridera Vaya, a mí me lo confirmo ¿Qué les parece muy bueno? Uf, Lucian... No sé cuántos minions lleva Pero bueno, yo los minions Qué caro que tal Hostia, no me parece un guana Con el skin ese Aún da más miedo, ¿sabes? ¿Qué skin tienes? El de proyecto Guap, guap Guap Guiño Aquí hay Fizz, ¿eh? Entonces es Fizzhungla, ¿no? No te veraré la debilidad No tienes mana, Kar No ¿Llegamos a poner algún día un visor aquí? Te mereces lo que recibas Baja Fizzh ¿Para aquí? Baja dónde? A Bot Bueno, no sé si va a hacer la jungla o... Acostumbrados a marcar en el mapa, por favor A ver, tío... Me voy a meter Kar, ¿eh? No tengo mucho mana, pero... Yo tengo Saus, tengo Saus ¿Te metes ya? Sí, 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 estoy entrando No, tío, me cago en Dios Dale, dale, Kar, dale No, 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 no Te lo tengo que echar a curar, ¿eh? Joder, puta Me matan los Minions No, no, Kar, pues No, no, fuera, 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 fuera Vamos, vamos, están parados, mierda Nada, nada, no tengo que ir No worry Todo bien para asustarlos un poco Sí, sí, no, es que no habíamos salido de ahí, ¿eh? Kar, vete a base, tío Hacenme estos Minions, si no estoy muero, tío Si no aprovechamos este ganqueo, aunque sea para que cuatro Minions No se ha ido el gilipollas, ten cuidado No se ha ido el gilipollas, no se ha ido el gilipollas Se ha ido el gilipollas, no se ha ido el gilipollas Estoy entrando, estoy entrando, Kar Hijo de puta Pero bueno Hostia, qué putada, tío Kar, como venga Fizz Buena, Albert, me voy, me voy Qué suerte tuvo el hijoputa Qué suerte tuvo el hijoputa Esto maná, tío Espere lo justo, eh, para que hiciera el dash Sigue aquí, eh No, ya se fue No, pero vamos a seguir Bien, va, joder Ay, Fizz, Fizz, Fizz Si no has bajado Fizz, no, vale Vete, vete pa' aquí que llego yo Si, si, no, a ver, de momento No se fue a Oveste o qué? ¿Quién? Luciano Si No está ahí con toda la vida Bueno, pues sigue así Encentrate en los niños, ve, y esas buenas estrategias Siempre funciona Llego 50.000 y el tío el de ahora es 17 Mira, Lu, avísame si pone un ping aquí, vale, se lo acabo de quitar Mima, qué mal Qué mal Escapa, escapa, por Dios Qué de vida, miquito, ¿no? Sí Sí, la verdad es que sí Buena Atrás, atrás, atrás Mierda, tengo la R No, no, yo escapo, eh Pero vamos Uff ¿Qué es la R, eh? No, no, no Uff No tenemos ni para que hagan tele por estos Está ahí en los estos, eh, creo No están, eh No Cuidado que este cabrón tiene la R Ah, no, aquí no No está, eh, hay que El blanco no está, bro Me imagino que ha ido a base Es que no está No está tampoco Me cago Está abajo, el blanco Escapáis, ¿no? Espérate, Juli Yo estoy llegando, eh No, no, no Adelante Hay tres, sí, sí Juli se tiene que ir Me queda a mi nada, tío Me queda a mi nada Pa' subir de nivel a la R Bueno, pero alguien aquí Que me ha ido el momento Sí, sí, sí No te preocupes Hay bastantes No querrán ir hacia el dragón Vale, los tres por algo, eh Vale, Almer tiene R ya ¿Tenéis teleport tú, Bacon? Cuidado, cuidado No, tío, ha gastado ¿Tenéis R de vosotras? Sí Yo no, a mí me quedan Cinco minis Venga, Luli, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, adelante No, ya no, ya no Bueno, ya no, ya no Bueno, ya no, ya no Bueno, no, estoy aquí ya Cuidado, Fizz, 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 arriba No Buena, Juli, muy buena Aquí, aquí, Fizz, sí, sí Vale, tengo R ya Vale, pues yo voy a estenuar a este cabrón, eh Si puedes Tírala, Carl, porque yo ya la perdí O sea que tírala, tírala Tírala rápido para estar más o menos sincronizado Está Fizz ahí, eh No, es LeBlanc Viene todo, viene todo, viene todo Estáis muerto No, 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 no Fizz, no tiene manaje No, se van, se van, se van No, Carl, vete, 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 car, car Dios No, no, no Qué malo Qué malo Qué malo Pegándola Por puta, tío De todas maneras, Beacon Si le estás pegando una paliza al Minio 34-70 No gastas el teleport, tío No No tengo teleport, tío No tengo teleport Ah, que no cogiste teleport No, 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 porque Joder, rey Madre mía No, porque le ha de ver No me hiciste tanto en la pregunta Que estaba con la me gusta Joder, qué cabrón El Lucian, tío Se quedó tocadísimo Cuatro, uno Nos ha metido ahí ya Sí, eso ha sido un cagadón De los buenos, eh Es un emisor aquí arriba Porque Andarle aquí a este Cerca de la torreta Que te ensalta Voy a dar una vuelta Para aquí, eh O deja a los que quieran luchar Pesado de mierda, tío Voy a ir al medio, ¿no? Tenía, él tengo la R Mientras los cobardes hablan Puso visión Puso aquí Flash No lo sé No, ahí no lo sé, Karen Pues fíjate, fíjate la persona Es Ya, pero es que Acabo de llegar aquí a mí Mira, 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 mira Que no me aqué Que no me aqué Entro, Luli, entro Están subiendo, eh Creo que le doy igual Aunque se ponga en... No, Luz está aquí Está tocado ¡Dale, dale, dale, dale! Mierda Ahora sí que están subiendo, Luli Sí Bueno, el dragón, ¿no? Sí Seguro Bueno, Fitch está casi muerto Así que tenía que ir a más Vamos al dragón Fitch no está No, no bajes Está aquí Me cago en... Me voy a poner un visor Me cago en los niños No tengo la... Déjalo acercarse Es que no lo paro No sé que lo puede parar Voy por detrás Miradme Por dónde voy Vale, vale, Luli Lo tienes No Joder puta Toma Buena, 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 buena Hostia, lo me habías matado tú No me lo creo Tiré justo el de parar Sí, el Echens Viene L Blanca ahí Uff, pues yo no me puedo meter, eh Yo no tengo R tampoco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Va, qué asco de arte Bueno ¿Intentaremos dragón? Sí, venga No, no, no No sabéis Torreta de abajo, entonces Venga Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Todo, 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 todo Baja, bájale, Blanc Todo, 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 todo Tengo la R en 3 segundos Me tiro yo primero, eh Cuidado con la Mumu Venga, venga Torreta, 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 torreta Venga, vale Julito yo aquí, eh Si Julito Si Julito hubiera para mirar si tenían visores Te lo hacemos una quina esperada Julito ahora mismo está poniendo visores Compró visores Ha un rato comprará de ver visores No, pero lo tenía que comprar de primera No, entonces, a ver El support también tiene la labor de poner visión No solo de quitarla Ya, pero para eso tiene la pedra de visión ¿Hiciste un doble, Bey? Cuidado, cuidado Juli Ya, lo siento Quería poner Lo paro ¡Aaah! Estás sola, eh A ver, qué coño hacer Vente, 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 vente Joder, Juli Estás jugando como mi hermano últimamente, eh Con el puto azul Yo no puedo subir, eh No, cuidado, ¿quién está ahí? No, estamos jodidos Suben, suben, suben No, no, nos vamos por aquí Vamos por aquí Soy nivel 7 Me robaste el azul Ya me quedo sin azul No hay por... Si, de eso tenéis que hablarlo más, eh, chicos Lo del azul Están ahí todos, Carly A ver a quién le conviene más No, no, pero es que el... Bueno ¿No podéis venir aquí vosotras? Sí, sí, ahora sí Venga, vamos, vamos, vamos La voy a atenuar, eh Ven en visión, tío No, no, no 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 tengo R Tiro mal a R, tiro mal a R ¡Hala, no! R, 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 R ¡Cuidado un beat! Que nos mata a todos, por Dios A mí me mató Yo no tenía maná para esa teamfight, tío No, chicos Soy el puto flash, tío Hijo de puta ¡No! Corre, corre, Ufa Corre, corre Te salvas Ay, mierda de partida Ahora sí que nos están robando el dao Hombre, robarlo, robarlo Yo no le debería robarlo Bueno Cogéndose más bien ¿Vamos al dragón o no? No ¿Veis cómo está arriba? Bueno, estamos todos petados Yo no sé por qué no vamos ¿Trundel no está? Si tú hubieses tirado por aquí, Albert Sí No sé por qué no viniste, tío Porque no llegábamos No llegábamos Bueno, pero a lo mejor Alba, vamos a matar Sí Estaba a mi mitad del día, Albert Ya iba a ir a hacer Sí No, después el superviviente Estaba por ahí pingando Que era nivel 7 ¿Sabes? Cuidado, sabes que está ahí, ¿no? Bueno No está a botes No sé yo si deberíamos seguir Yo no tengo ni flash Ni este Baja, baja, baja Cid Vamos hasta atrás ¿Vamos a Mizz? Venga, sí Tengo fantasmicos, eh Cuidado, este está chantado por ahí Cid, eh Ven por aquí Ven por aquí Sube, sube No sé si quiero gastarla con toda esta puta Fizz, Fizz, Fizz No, tío Qué malo hice A ver si tiramos Mizz Suben, suben los de... Suben los de bot, eh Nos van a hacer un sándwich, yo creo Ahí está, nada Afuera, Mumu Tengo R, eh Viene Bacon, viene Bacon, eh Cuidado, cuidado Sí, sí, pero no, no, no Vale, está ahí Ahí quiero por Lucian Tengo que matar a este cabrón ¡Ay! Qué asusto ¿Cinco para cinco aquí o qué queréis? Yo iría abajo y arriba Venga, abajo Y pasaría de eso Venga Me parece bien porque arriba está... Trundle, trundle No, chicos, lo siento Bueno, bueno, bueno Seguir dando, seguir dando, seguir dando Oh, hijo de puta Fizz, 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 Fizz Bien, bien, Alvin, bien Vale, vale No, 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 no Vamos a... A ver si puede meter aquí la... Yo me voy a meter, como se tiene No tienen R ellas, yo creo, ¿no? Ah, bueno Vamos a hacer el mágico Sí Venga, far, far No, no, ahora que hay minions, no Se nos quedamos aquí Cuando no hay Ya, Luz, pero ya ha pasado más tiempo también, ¿sabes? Ahora nos pueden venir todos y yo no tengo nada más Hay que ir bot, eh, cara Cuidado Joder, puta Hay que ir top también, Bey Yo creo Y están todos en mid No Venga, ahora no vamos a tirar mid aquí Hay que ir mid, hay que ir mid Voy, Alvin No te vete, Juli, Juli, Juli No, no puedo No, no puedo Es que ahí no tendría que meterte Vas muy lenta y... Ya, pero le tiré los... Ya, pero da igual, eh No, pero sí Yo, 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 yo escapaba a Stora con Miku Yo 15 segundos para la R Yo 5 Yo 5 Ahora tiempo a Alvin a ir y volver Igual tengo que ir nada más Vamos, arriba Ahí va Arriba hay 2, aquí está la de C Y abajo está Fizz Shit, tío Estoy llegando, estoy llegando Dale, Blanco Vamos a intentarlo ahí Vamos a intentarlo ahí Vamos a intentarlo ahí Venga, venga Yo tengo a R ya Preparados, preparados que voy a... Igual flasheo hasta adelante, eh Sí, pero está dependiente de si llegamos nosotros o no Ya, ya, pero es que ahí no puedo, ¿sabes? Él no es tonto, este tío se está pegando en el rango Venga, venga Vamos a por ellos Sí, no la mala Tú no, no, que ve que uno va a joven Ve, ve que uno va a joven Vale, ahora sí que le echamos la R aquí debajo de torreza y listo Sí Me he quedado un poco lejos también por si viene A ver que me hace un poco, voy a saltar los palitos micos Si los dos juntos salgo más o menos Vale, vale, vamos, chicas Venga, venga, venga Hostia, chicos, no Muy bien, chicos, somos todos, es lo importante Vamos, vamos, vamos Joder, es que no nos podemos mover, tío Venga, tiramos toaleta, tiramos toaleta, carga Cuidado con Fisk, que nos está bien En breve sale dragón, eh Toaleta, toaleta, dale toaleta, dale toaleta No Dame iz Otro Dale torreta, dale torreta, ¿no os metáis? Te metiste bajo torreta contra tres ¡Vale, ve! Otro dragón. No voy a pasar. Vamos al dragón, yo creo. Cuidado. ¡Ahí está el dragón! ¡Venís! Cuando podáis. Sí, estoy yendo. ¡Ya! ¡Vete para atrás! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Bajan, bajan! ¡Hijo de puta! ¡Bajan, eh, chicas! ¡Ay, te mató! ¡Te mató! ¡Viene Leblanc! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Lu! ¿Dónde está? ¿Con qué vas de antena ahí para abajo? ¡Mira, está solo aquí! ¡Mándale Leblanc por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga, anda! ¡Joder! Buena escudo. ¡No, tío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Protegerme! ¡No, tío! 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 ¡Venga, que Carmen tiene R! ¡Lucha o déjalos que quieran luchar! ¡Ya, eh, que está...! ¡Mmm! ¡Ven a traje, ven a traje tú! ¡Claro, tú atrás! ¡Va, mierda, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Qué f*** es! ¡La suele tirar mal! ¡Vamos, vamos pa'lante! ¡Venga, tomadlo por culo! ¡Venga, venga, venga! ¡Yo tengo la R! ¡Ah, vale, que está Luffy! ¡Me cago en Dios! ¡Qué mal lo hice! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Joder! ¡Puto Luciano! ¡Qué asco, tío! ¡Hay que banear, estamos demasiado, tío! ¡Hombre, lleváis media hora ahí abajo sin el tanque que soy yo! ¡Vaya tema! ¡Vamos, Loli! ¡Vamos, Loli! ¡Vamos, Loli! ¡Yo paso a jugar mal a este tío! ¡Se acabó! Menos mal Hacemos el combo y los machacamos siempre Si estabais aquí Estabais aquí y yo estaba aquí arriba solo defendiendo Llevo dos horas defendiendo con el puto un tío que me saca dos niveles Vivir con miedo no es... Nada, puedo estar aquí, ya no hay dos en mi Vamos mis, vamos mis Limpia ahí un poco, Albert, voy, eh No, tú no hacemos nada Bueno, pero los paramos Yo también estoy yendo, estamos yendo todos Venga Vienen, vienen Está parado ese que cabrón ha sido igual No, pero por ahí vas a parar primero, que te venga Josa puta tía Tengo R Venga, veis, a ver si puedes tirar ahí Venga, esta torreta cae, eh Se han tenido que ir a base No, otra vez Lo maté Vete, Lu, vete Lleva su intento, tío Que lo consigo, lo consigo Va, hijo de puta Lu, tienes que irte Te salta a fish y te mata Joder puta, tío Vuestra torreta ha sido destruida Vale, París No tenías R ahora, Albert Yo la tiré para defenderme de esto Gobernaré, Freljard Comparante No, no, no Cuatro segundos para mi array Voy a poner un misor al Nassar, vale Tengo fantasmic Arriba, top, chicos Hay dos en top Voy a subir, eh Ah, ya se van, parece Tiene que hacerte las hojas, eh La hoja Te mereces Vamos, 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 que la pillo, que la pillo Están todos, eh Da igual, da igual, caído, que no están todos Vamos Vamos, muere, muere Tenacia Había que aprovechar el dragón, eh Nosotros no podemos, ¿no? Dragón o varón Igual varón Estoy preguntando Lucian Hijo de puta Hostia, no, tío No, 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 no metáis más Venid, venid No, estamos Estamos perdiendo el tiempo Sí, vamos perdiendo el tiempo ¿Y esto qué os parece el Nassar? Hombre, ahora Vienen dos aquí, vienen dos Cuidado, cuidado, cuidado Pues espera, diña, venga Buena, buena, chicos, buena ¿Quién se metió ahí adelante? Está aportada por el ADC, joder No, no persigáis mucho más Joder, pero le doy dos hostias y lo mato Joder Es que no puedes ir ahí tú primero Eso ya lo sabes Nos cae bot, nos está tirando el puto muto Que lo tira, da igual Si eso no va a ser que la partida ganamos o perdemos No, Albert, trabajan todos No estamos por aquí detrás Cuidado con Lúcia Lúcia va por detrás Y a este cabrón lo voy a etenuar Pero qué es él, qué magia es eso Nos viene por detrás Para atrás, para atrás, para atrás ¿Están en dragón o qué? ¿Lo estoy en nuevo? ¿Sí puedo? Sí Sí Mierda, hostia Venga, está No estarán por aquí Dragón Me voy a acabar, tío Sí, viene el grande ahora, ¿eh? Viene el blanco por aquí detrás Cuidado, mira por mí Vale Me voy a pasar Hay que ayudar a B con arriba Cuidado Atrás No, 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 no Ayuda a B con arriba Ahí, ahí, ahí Hay que irme ahí Mierda Esto se movió, tío Mico, 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 cuidao Vale, veis Voy a poner un visor al Nassar, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? No, 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 Juli, Juli, no lo paga Juli, Juli, Juli Cuidado, Juli, no lo paga Salta, salta el pez Llevo toda la vida No, pero te... Te la quitan Te la quitan, te la quitan Cuidado, Juli Bueno... Rápido, rápido, rápido Quítate No, 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 no Me cago en su puta madre ¿Queréis entrar? ¿Queréis entrar? ¿Queréis entrar? Yo no tengo vida, ¿eh? No, nos viene por atrás a Mumu A Mumu es muy malo, ¿eh? A Mumu es muy malo Sí, pero bueno Leblanc abajo, ¿eh? Venga, venga, venga Cuidado con... Piste, piste en el azul Piste en el azul Entro yo, entro yo, entro yo Para abajo Estoy subiendo Es una tontería perseguirlo, ¿eh? Sí, voy a hacerme los minions de estos, ¿eh? Tienen dos muertos y estamos en el tonto Perseguiendo como novatillos Como novatillos Bueno... ¿A por este, de arriba? Páralo, juli Páralo, páralo Lecho, páralo ahora, juli Eeeeh, no Joder, qué putada tenía Ahora, ahora Viene el Eblanc, viene el Eblanc por abajo Cuidado Oye, chicos, no es brutal Joder, que nos están haciendo sanguíes, ¿eh? Bueno No, hay que mirar las líneas Joder, tío Somos unos paquetines Sí, tío, nos está haciendo el sanguíes Ay, hijo de puta, tío Que sonría Tu equipo ha destruido una torreta Esta es mi cara sonriente ¿Qué es? Compro el peñal ese que me mola a mí, el cabrón Van a estar en el asur O aquí, achantada por algún lado No creo que estén en el asur Olviados aquí En tal caso ahora Ahora sí Venga, defender Limpiar los niños que podáis Sí Limpiar los niños que podáis Misión Y por supuesto Defender Bueno, voy con vosotros Vienen, vienen, ¿eh? No, no, no Para atrás, para atrás Hacelo en la jungla Para atrás, para atrás Había que limpiar un pelín en todo ¿Os parece? No, no, no ¿No? O sea, tú no, me refiero Tú no Limpiamos ante nadie Nada, es que suba a Bitcoin Vamos a limpiar ahí tranquilamente Y si perdemos esta torreta La perdemos Vienen, vienen mid Vienen todos mid No sé qué haces ahí, Lu Vamos a ver mientras nos esté viendo Sí, sí, está pidiendo a dos O bueno, a no sé que tenga su mapa especial Pero vamos Sí, pero es que yo no hago nada aquí ahora, ¿sabes? Tú eres la que limpias niños Sí, sí, tengo R Pero vamos Voy a tirarla cuando estemos aquí Esto lo andonamos Y vienen todos No hay fortaleza No hay fortaleza No hay fortaleza Venga, vamos Venga, vamos Vamos Míralos, míralos, míralos Jack, ya, ya, ya Mierda, Lence, justo se va Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Buena, buena, buena Venga, Leblanc Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tragona, Anciano, metido segundos Todos abajo Sí Sí, no, eso lo tenemos que hacer nosotros 16 segundos 16 Todos aquí, todos aquí Limpiamos esto y Anciano Siete, venga, vamos, vamos Que no nos estén viendo, Juli No, tío, no Ahí está, vamos Todo, 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 todo Todo, todo Viene, 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 Leblanc, tío El pin, quita el pin Está parado, está parado Dale, 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 dale Luli, Luli Cuidado con este Fuera, fuera Vámonos, vámonos Salta, salta Yo los tenudo Vámonos, vámonos, vámonos Lala, hiros, hiros, hiros Guay, le llega No me lo puedo creer Hiros, hiros Qué pesadilla del tío Vámonos, hiros, hiros No me ocultaré Se les ocurra ahí Vale, vale Vale, vale Lucha, no deja a los que quieran luchar Perfecto, que, que... Mid, limpio un poco más ahí, mid Gobernaré, Freljord Voy a poner uno aquí Ah, qué pena, tío Ah, mira qué pena Mira cómo estaban todos ahí El hijo de puta No podemos salir tanto, eh Hay que estar pendientes de God Eso, Juli, eso no tenés que hacerlo, Juli Porque ahí gastas maná Gastaste dos de maná Y da igual que lo parara, ¿sabes? Porque no iba a entrar nadie, ¿sabes? Vale, vale, vale Y además es que el equipo te ponga nervioso Porque yo casi salto, ¿sabes? No me ocultaré Tras el escudo de nadie Ahí no te preocupes, no lo gastes Ahora, chicos, ahora Entro, entro, entro Venga Tú un cagate de Phil, Bacon, ¿eh? Vale, que subo de nivel Uff Uff No me estoy mucho, está muy grande Guaaaa Nada, nada, vimio, vimio, vimio Cuidado, cuidado Nada, para atrás, para atrás, chicos Limpiamos, hay que limpiar las oleadas Hay que limpiar, no pivots Bacon top, para atrás, Juli, Juli Juli, fuera Hombre, podríamos matarlos antes Si llegan aquí Bueno ¡Ahora! ¡Vamooos! Aquí, Lucian Vamos, chicos Chicos buenos Vamos Vale, voy a ir a base, voy a ir a base Podéis con él, ¿no? Me sobra A matarlo A matarlo, dice Seee, 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 joder, sí Venga, top y bot Yo estoy yendo a guard Yo estoy muerta Juli, vete Juli, vete Car, igual ¿Tú puedes con eso, Juli? Venga, venga Tenga el envidador, ¿eh? Sí, 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 sí Bien, chicos, bien, hostia Vale, base, ¿eh? O jungla, le hacemos el rojo a alguien Sí, 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 tú el rojo Yo el azul Uf, eh, estamos para No bajo En dos segundos bajo A otra Voy No está, no está el rojo No hay fortaleza en la servida ¿Qué tirabas? Bueno, muy bien, chicos Muy bien 4.700 Venga, pues ya lo sé Ay, deja que avance un poco Que se metan ahí Ayudale, necesito ayuda ¿Tienes teleport, Lu? Sí Vale, escapo, escapo, escapo Sí, pero no tengo Venga hacia mí, ¿por qué no pensaste a mí? Escapo, escapo, escapo Venga hacia mí, ¿no? Escapo Pero pero lo matamos, o sea, lo te digo Si pensaste a mí, lo matamos, sí Cuidado, base, están bien, ¿eh? Estoy subiendo Vale, vale, vale Vale, tengo los fantasmicos, ¿eh, chicos? No, yo me voy a base Estamos todos aquí Estamos todos aquí Esperad, no metáis, no metáis El balón sale en 10 segundos, además, ¿eh? Vienen, ¿eh? El frío no perdona Metáis ahí, ¿eh? Combo, ¿eh? Pero, pero aquí Ya están en varón, están en varón No, hay que ir, hay que ir, hay que ir Están en varón, chicos, están en varón Están, ¿no? Lo han cancelado, lo han cancelado Vale, vale, vale Vale, limpiamos ¿Qué es eso que se mueve por ahí? ¿Qué le pasa a ese minio? ¿Lo estáis viendo? No, no, no vayáis por cuatro minios, bacon Venga, mid ¿Estáis viendo el minio en ese que se ha chalao? No No Qué movida, tío Estaban todos aquí Empezó a venir por aquí, por aquí, por aquí Vale, ya tenemos visión Parón, venga, vamos a intentarle varón Vamos a intentarle varón Venga, venga Vienen visión, ¿eh? Juli, Juli Mira, que luego están viendo aquí, Juli No lo compré, tío Me olvidé Joder, me cago en la puta, tío Madre de Dios, tío Te voy a matar No, no, está haciendo para que vayamos No vayas, no vayas, Juli Car, 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 ¿a dónde vas? Pero hay que estar aquí Hay que estar aquí Claro, claro, hay que estar aquí Me voy a meter, ¿eh? Que no lo van a empezar, bacon No lo van a empezar Y hay un tío abajo Hay un tío abajo ¿Qué no deberías estar? Sí Aquí somos 5x4 No Nada, no llegamos A ver, a ver, a ver Es que estamos perdiendo el tiempo del inhibidor, tío Otra vez nos pasa igual, tío Yo... No... Yo voy a dar al puto varón Venga, varón, varón, varón Y lo canse Vamos a por leblanc Hay que luchar en Myth Es que aquí en la jungla es una locura Sí, pero la jungla es peor para ellos Vamos a por ellos desde aquí Si le entramos aquí por Myth Van a tener que venir Que vengan ellos a por nosotros Aquí todos juntitos Nos perjudican Vente, vente Aguantad en Myth Todos No metáis en Tiffy Car, vente Vamos a tirarle top Vamos a tirarle bot Es que no los podemos ir todos porque no se hacen varón Están arriba, están arriba Está... Ah, no, está limpiando solo, eh Vamos, vamos, Car, Car Voy a subir, eh, chicos Claro, Car Vente, Car, vente, vente Vámonos, vamos Prepárate, Car, prepárate, Car Prepárate, ya, 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 ya Bien, chicos Bien Vale, uno menos Wow, mirar top, mirar top Sigue, sigue, Car, sigue Que va, que va, que va No, no, no Que no bajen, que no bajen Baja, baja Para atrás, para atrás, Car Para atrás, para atrás Vale, pues sub ¿Qué tiene que ir a venir a Mil? Bot todos, bot todos Vamos a reventar El Eblan por detrás Mierda, tío, mierda No, 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 Juli, Juli, Car, Car Fizz por aquí, eh Fizz va a estar por aquí Fizz, mira, está ahí Fizz Ahí, ahí, detrás del loot, detrás del loot Car, súbete Joder Fizz, eh, Fizz, Fizz, Fizz Ahí, 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 esa forra Fala, Car Buena Buena, buena equipo Buena Buena, hostia Tiramos bot, tiramos bot Tiramos bot Tiramos bot y toca, eh Todo tiene que caer Queda uno vivo ¿Quién es? Da igual Quedan dos vivos Mierda Vamos, vamos, vamos ¿Quién es? ¿Quién es este? Ay, aportad, aportad, aportad Aportad, aportad, aportad Dale, dale a la torreta Dale, ca... Uff, no, no, no Torreta, torreta Torreta, 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 torreta Está, 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 está No, no, el jugador Bueno, ya lo tenéis ahí, al cumbra, venga Ya está Vale, hostia Bacon, bacon, bacon Vale, vale Buena No, 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 no Torreta, torreta, torreta interior Vale, vale, vale Vamos, vamos, que están todos muertos, chicos, vamos Inimidor ahora, eh Seguro, no corréis Bacon, bacon No, team Ay, Inimidor, Inimidor Que no ganamos, que no ganamos, Inimidor No No Dale, 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 dale No, dale, dale, que se ha congelado Vámonos, eh Bien, bien, bien No, no, que me confundí, tío Vamos, vamos, vamos Cae, cae, cae No, hija de puta Vámonos Adelante Vuelve el momento del Nashor, eh Venga, va a ser Vale, joder Y que es la torta de todo el cubano Nashor es muy arreglado, Lu, Lu, Súbete Súbete al Nashor, Súbete al Nashor Y que nos vamos Fizz, Fizz va a venir, cuidado, cuidado, Lu Luchamos Mientras los cobardes Ah, pero no está jugando ni nada Pero aquí no sé qué pintamos Yo a Ariali, yo a Ariali, míralo, míralo Cuidado, chicos, yo no estoy, eh Yo no estoy, hasta dentro de medio minuto Fuera, 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 fuera Yo defendería ahora un poco Fuera, Lu, yo escapo Tienen minios grandes, tienen que limpiar Bueno, ahí va Ahí va, vamos, vamos el varón Que lo empiecen, que lo empiecen, no pasa nada, no pasa nada Sí, pero se lo bajan en nada, joder Luli, tira la R de aquí, Luli, eh Tira la R de aquí Ahora sí Dale, dale ya No puede ser Fuera Fuera o no Yo estoy muerto Es que yo no estoy, sí Es que yo no estoy, sí Me he visto solo Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vale, ya he perdido la partida Me cargo en la R de aquí No, 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 defendéis, defendéis No la perdéis Defended, defended Fíjala, fíjala, fíjala 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 Abandonada esa torreta, coño Que si me lo pasa igual No pasa nada Esta, vete aquí, vete aquí Ahí la atacan dos, tío No pasa nada Siempre os enmerenáis con esta mierda de torreta La mierda Ellos van a hacerse aquí el dragon este De hecho, casi pierden la partida, tío Mira, mira, mira Tienen que defender Hostia, que no tienen torreta, joder Igual tiene el barón, eh Están perdiendo el tiempo Están perdiendo el puto tiempo Bien, chicos, bien Cuidado, Lu Es que... Ahora es mucho tiempo, eh Sí, ahora no podemos morir, eh No, yo de aquí no salen Nada, claro Voy a limpiar minions Si, si puedo limpiar por aquí Cuidado con el... Con el dragón grande Y bueno, está Fit muerto Y el otro Yo ir... Ancianos no pueden hacer tampoco No, yo iría, eh Hay que ir, Luli Tienes que haber venido conmigo al anciano, eh Por lo menos se lo podemos denegar ¿Voy? Sí, sí, sí Ahora ya salimos todos Venga, todos al anciano Ahora cuidao con morir, eh Y ahora va a haber... Probablemente venga, eh Cuidado, Albert Ya, yo tengo que arriesgar aquí Vale, vale No está, no está No está, no está Yo estaría aquí mamoneando No, 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 no lo va a hacer, no lo va a hacer No tenemos nada de visión Minions, minions, minions Vamos a pushear las líneas Sí Ellos tienen dos inhibidores rotos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Es que, es que... Da igual, no se lo haces entre ellos Ahora sí que esperar, ahora sí que esperar, eh Vale, vale, Zedding, Fizz cae Vale, vale, chicos Dale Le damos, le damos, le damos Dale, dale, dale Sí, 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 sí Se han ido, se han ido Cuidado de ahí, eh Vamos, vamos NO NOOOO Nos tira en top, tío ¿Que ha pasado ahí? Me lo robaron, tío Joder La cague, tío, se me fue el micro, tío, me cago en la puta, tío. ¡Mierda, hostia, mierda! La cague, tío, que caga. ¿Estáis solos ahí? No me lo creo, tío, no me lo creo. Tiene uno menos, tiene uno menos. No me lo puedo creer. Pero un del estado aquí, pero ya se fue, eh. Y Fizz también está muerto. No sé qué cojones hicimos. Yo creo que hay que ir a mí. Cuidado, hay que matar a carmen. Voy, voy, voy. Vete, 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 anda, a ver. Vamos, Julio. Vamos, vamos a por él. Venga, hablo menos. Vamos a mí, Julio. Joder, tío, joder. ¿Qué pasó ahí? ¿Estabais aquí otra vez, tío? No dije que estabais vosotros dos solos, tío. Me he metido el micro en la puta, en la puta. Joder, tío. ¿Qué estáis ahí alante? Si lo dijisteis que estábamos en base. Joder, Julio, ¿te dejé que ponía yo ahí? Bueno, lo siento. ¿Qué quieres? Defender, defender aquí, defender aquí. Defender atrás, chicas. Ponme de aquí, ponme de aquí, ponme de aquí. Toca. Chica, defender atrás, chicas. Defender atrás, chicas. Ahí no hacéis nada. Pues estabais vosotros aquí hace un minuto. Ya, por eso mismo. Somos dos tanques, vosotros sois dos de mantequilla. Yo me voy a haber salvado y no tiré la R. Soy muy malo, tío. Soy muy malo. Bueno, pues ahora la vas a tirar aquí en mí. Ah, abandonad esa torre... Bueno, ellos son unos menos, eh. Abandonad la torreta, no pasa nada. Pegar desde lejos y ya está. ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagada! ¡Me puse nervioso, tío! ¡Qué burro soy, tío! No, no, fue culpa mía, fue culpa mía. No te preocupes, fue culpa mía. Leí, leí que tenía 4.000, tío. En vez de 1.000. Leí más mi número, tío. 4.000, como puede ser. ¡Ah, Dios mío! Buah, estos minions son... Cuidado, eh. Estos minions tienen un bujo de la hostia. Es que estamos mal colocados. Siempre tienen que ir... Yo y Lu, y Bacon y Kaz. Nunca Bacon yo solo. Cagazo rojo. Aquí no me gusta ya, eh. No, no, no. Ahí es que... Es que... Hasta el rojo, Kaz. A ver, está Phil solo ahora. Juli, mira, mira a ver si nos ven aquí. Viene por arriba. Vale, vale, vale. Venga, 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 venga. ¡No, espera! Ahora, tira a la R, ahora. Podéis, no, podéis. Yo estoy matando a la tía de la puta esta. ¿Eh? ¿Qué? 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 No hace falta inhibidor. No hace falta, no hace falta, no hace falta. Venga, vamos a ganar, coño. Vale, vale, vale. No hay ni una torreta. Venga, vamos. Venir, venir, venir. Está trundel por ahí. A ganar, a ganar, a ganar. A ganar, 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 a ganar. ¡Joder! ¡Sí! ¡O por dios! ¡Mucha partida, mierda! Estoy sudando. ¡Uff! Mira. ¿Qué te da la silla? Con qué tensión. Juli, mira, ganamos. Ganamos porque, ganamos porque tenía esa anti-visión, miramos ahí y nos quedamos ahí perfectos para que vinieran. La anti-visión es lo mejor. ¡Uff! Yo no sé ni qué...